¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué ha hecho Gaby Lam? Bienvenidos al canal de Gaby, donde ya sabéis que la variedad os está de gusto y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Bienvenidos al séptimo episodio de este maravilloso Let's Play, The Let's Play The Kingdom Hearts 2 Final Meal. Bueno gente, con muchísimas ganas de adentrarnos en este castillito donde habita el maestro Jensit, el mentor del Rey Miki, y con muchísimas ganas de explorar este castillo desconocido. Así que, Goofy, Donald, ¿estáis preparados? ¡Yo estoy preparado! Y vamos a hacer Saito, ¿vale? Para coordinar el vídeo. Así que vamos para allá. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Con muchísimas ganas de veras, muchísimas, muchísimas escaleras caprichosas. Supongo que por aquí habrá cinco razones, ¿ves? Por ejemplo, este de que Pete, 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 los ha echado por aquí, el asquerosito. Los ha echado por aquí. ¿Para qué? Pues para que haga pupita el maestro Jensit. Así que vamos a meternos aquí y a ver a dónde vamos. ¡Acaba con los cinco razones! ¡Allá vamos! ¡Muy bien! ¿Cuánto se echaba de menos esto? De ahí está la... darse de hostias siempre con los cinco razones. ¡Madre mía, Chabay! ¡Qué epicidad! Bueno, aquí tenemos más cinco razones, van saliendo más, van saliendo más. Y tengo muchísimas ganas ya de que llegue la hora de aventurarnos, de explorar mundos, de todo, de todo. Muchísimas ganas porque parece que las cosas han cambiado respecto a cómo las dejamos. Así que toma, sin corazón. Disfruta, de momento guapo. ¡Ahí está! Acabamos con todos y supongo que ahora podemos avanzar. ¿No? ¡Animación! Ah, que no, vale, no me dejamos por las... me parece ok. ¡Muy bien! La música es brutal, ¿eh? A mí me encanta. A ver... Vale, ya. Bueno, gente, el episodio anterior fue de 20 minutos, aunque bueno, ya era hora de que hubiera un episodio más o menos cortito. Ya que bueno, ya que este episodio hoy es un poquito pesado, ¿vale? Va a ser un poquito pesado, pero es muy interesante. Y... 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 y hacerme caso que os va a encantar. Como todos, es que todos los episodios son muy, muy épicos, son preciosos. A mí me encanta, de verdad. ¡Acaba con los 5 la acción! ¡Volta ya! Mira, este... este chico les estaba de menos. Madre mía. Que los vivo primera vez en... en... ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, tío. Donde vivían... es que no me acuerdo ahora. Hacen... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo, en serio. Me parece que tenemos aquí un comando, ciclón. ¡Oigo, qué buena esa! Toma, ahí está. ¡Buenas horas! Muy bien, pues nos llevamos... Nos ha quitado un poquito de vida, pero vamos. No se lo tengamos en cuenta. Pues no, parece ser. Vale. Quiero mirar una cosilla. Las habilidades que tenemos. Libra... Este objeto es... Normalmente es lo que tenemos, así que, gente, lo que podemos hacer. A ver... Goofy Escudo... Vale. Pues nada, gente, vamos pa'lante. No hay ninguna cajita por aquí, ¿no? Pues venga. Allá vamos. Te dará poquito ya para llegar a la cima, ahí está. Cómo se nota, ¿eh? ¡Ah, ya ves que yo llego, no hay cinco raciones, ¿en serio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto sí, me estoy dando cuenta de que le queda un poquito pequeño el traje a su hora. Pero un poquito bastante pequeño, siendo sincero, ¿eh? Siendo sincero lo que a simple vista se ve. Porque mirad la chaqueta, le queda pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Los pantalones, bueno, los pantalones, vale, pero que la chaqueta... En fin. Así que, vas a ver. ¡Ya vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! It would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to run another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands. Whether you will return alone or with your friend. And whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Chosen wielder of the keyblade. You are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies. You will show me. Well, ya le digo que el episodio de hoy va a ser un poquito pesado. Porque va a ser un poquito de que me metan en la pomada de lo que está pasando ahora mismo. Porque hemos estado, dado cuenta que hemos estado un año... fuera. Hemos estado un año fuera. Y hemos cambiado muchísimo las cosas. Así, ¿cómo sabes? Lo que pensábamos que era no es. O sea, pensábamos que habíamos cambiado todo, que tal, que todo estaba en la normalidad. Pero... No. Vamos a abrir este cofre que parece muy interesante. ¡BOOM! Vale, esto es el mapa del lugar. Pues vaya. Pasa. ¿Cuál va a salir? Comienzo. Comienzo. En cada viaje ocurre en encuentros casuales. Y cada encuentro supone una despedida. Cuando una despedida da paso a un viaje, los mundos abren sus corazones. Aquellos elegidos por la luz o atraparos por la oscuridad. Amigos que comparten los mismos lazos aunque sus caminos se separan. Cuando dudes del camino que has recorrido, cuando pierdas la mano que sostenías, mira de nuevo el corazón que una vez fue. Pues ahí hallarás la respuesta. Interludio. Vamos. Un largo sueño. Un triste adiós prende en el aire de ese mundo intersticial. ¿Qué es realidad? ¿Qué es ilusión? El camino elegido por el niño conduce a sin recuerdos. Cuando se atrape la corriente de días y noches sucediendo, se enudan de nuevo tus pasos. Pues ahí la confusión cesará. Lo que está por venir. Lo que está por venir. ¿Veremos el día en que esta batalla surgida de la confusión llegue a su fin? Cada persona lo vive de forma diferente. ¿Acaso es la realidad aquello que se oculta? La razón es el mero existir. No obstante puedes creer en los recuerdos. No temas. Confía tu cuerpo a las suaves olas de tu memoria. Pronto tu descanso habrá concluido. Y todo dará comienzo. Ya está. Ahora que no se hable de los cinco razones. Espera un segundo. ¿Cómo es que los Hurtleses aún están corriendo? Eso es. Esa es la pregunta. Vos pasos esfuerzos evitaron una infusión inmensa de los Hurtleses de la gran oscuridad. No hay errores de eso. Pero los Hurtleses son la oscuridad reales. Y la oscuridad aún se mantiene en cada corazón. Los Hurtleses son pobres. Pero mientras la oscuridad existen en un solo corazón. Esa es difícil eliminarlos. Gorge. Eso significa que si todos los Hurtles están llenos de luz. Los Hurtleses van a salir. Los Hurtles. 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 que lo dejaron detrás comienza a actuar con una voluntad de su propio. Un vacío vacío cuyo corazón se ha perdido. Un espíritu que sigue, incluso cuando su cuerpo se muera de la existencia. Por lo que ves, no los cuerpos no realmente existen. No los cuerpos puede parecer tener sentimientos, pero esto es una rusa. No los cuerpos, solo pretenden que tienen los cuerpos. No debes ser decepido. No los cuerpos, no existen. Ahora entonces, el ser que ves antes de ti, es como la luz. Son la forma más común de nadie. Pero hay otros. Algunos más grandes. Algunos con un poder afirmativo y únicamente. Vigilante. En tu viaje, te encuentras un número alarmante. Ellos todos intentan hacerle a ti mal. Pero... No. Pero... No. 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 De nada. Mientras que el espíritu del espíritu no funcionan en una manera más alta, pueden pensar y planear, y parece que están trabajando hacia un objetivo. ¿Qué es ese objetivo? No sabemos. Bueno, pues ya está. Pues mira, no tiene nada, nada, nada más. No tiene nada, nada más, nada más, nada más, nada más. Que está demasiado tensa. Yo, ustedes, Riku y el rey, no me importa quién es esta organización o qué está planeando, con los cinco de nosotros, quiero decir, los seis de nosotros, no hay nada que preocuparte, ¿verdad? Pues mira quién está aquí, queridos. Sora, Donald y Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you've come to the right place. I'll do the designing. If you're looking for clothes, you can't see yourself. No, no. Está muy bueno, vamos a ir a la fila. mira lo que joder puti esto es estilo gente ahí está cogelo y aquí está la maneja las dos llaves ya o sea eso es lo que hacía rostras la manejada me encanta el nuevo diseño city mola bastante el plan cuando estés en el área aumentan uno el combo máximo forma valiente dale como moda así sí esto es un bar podría enseñarles ahora la fusión pero prefiero hacerlo en batalla a fiar ahora si te ha caído algo ah qué cojones tío esperad esta esquema que me ha visto en que enojar porque lo he vuelto a jugar en verano y esta esquema no está supongo que se va a estar en mí qué es esto parece una parte de un dibujo será también un regalo ahí va a nosotros no nos mire si estaba en la ropa que dan no lo pierdas querido si es una pieza de algo quizá reunir las demás te traigo una alegría a ver pepito apuntado de nada hombre y esto lo tengo en mente pieza de puzzle esas piezas qué cojones tío esto yo no lo sabía esto es de final porque esto ya no lo viste en el nombre que no que no que no que no que esto ya para mí la navegúmico le va soy ya 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 y ya ya y Ay. Mira, la llave para hacer a el GPS. Mira, la llave para hacer el GPS. Los corazones y los nobios estarán utilizando sus propios. Corridores de oscuridad para viajar de mundo a mundo. Están intentando conectar estos pasos oscuros a las puertas entre los mundos. ¿Qué es eso? Ahora, eso es toda la información que puedo darles a ti. Vámonos, Sora, Donald y Goofy. Jenshi es una máquina, pero es que... Menuda chapa nos acaba de pegar, ¿eh? De 20 minutos, chaval. Pues he dicho que el episodio de hoy va a ser largo. Imaginaos que lo pillamos en el episodio anterior. Se alarga 40 minutos. Es que es una locura, gente. He decidido bien. ¿Dónde va Jenshi? Se va con su magia a cualquier sitio. A un lugar llamado Mundo. Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡En serio! ¿Hemos visto esto en algún lugar antes? Sí, querida. Me preguntaba quién es. ¡Oh, Malepo! ¡No! 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 Eso no es lo que esperaba. No brillo, no nada. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro plan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que era este de aquí que tenía cositas. Compramos, masa mágico, 100 platines, aumenta fuerza de más que a uno. Vale, pues cuando tengamos un poquito más de platines, compramos eso para yo no llego. Bueno, y aquí está, si no me equivoco, el tío Gilito, sí señor. El tío Gilito, me tengo que hacer con la cámara, tío. Es que no, no, no. No, 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 bestio, no. Vamos a ver el tío Gilito, hablamos con él. ¿Tío Gilito? ¿Eh? ¿Quién? Ese tío es el tío de Donald, un magnate de los negocios. Antes de aparecer la sincolación, viajaba por los mundos en una nave Gumi con el rey. Estaba ayudando a establecer un sistema de tráfico entre mundos. Un sistema de tránsito. ¿Qué es ese jaleo? Vaya, pero sí es Donald. Y Guppy, hola muchachos. Eh, tenés muy buen aspecto. Tú también, tío Gilito. Ay, no creáis. No consigo reproducir el sabor de mi viejo lado favorito. Ganaría una fortuna si pudiera. Malísimo. Está buscando un lado. Ojalá fueran tan buenos como los de Steinmarina. Estos que... Que teníamos ahí en... Dilla que repúsculo. Están buenos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cojones? Oh, ¿qué está pasando? Esa es el mecanismo de defensa de la ciudad. Eh... Sí. ¡Yuffie! ¡Aquí! ¡Wow! Comienza la batalla. Menos mal que Yuffie nos ha avisado. Así que vamos allá. No os libráis de esta, gentuza. ¡Ja, ja! Derrota los incorpóreos. Vale. Buena misión. Bueno, ahora sí que tenemos los comandos. Dios, qué cabrón, tío. Qué cabrón son, tío. Vamos a probar la forma valiente a ver cómo funciona esto. Madre mía, está ahí. Toma, 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 toma. Es que la... Es que la polla. Es que la polla esto. Bueno, en fin, quería probarla, pero la hemos puesto un poquito tarde, quizás. Pero va, no pasa nada. Me perdonaré. ¡Hey, ustedes! ¡Ay! Veo que aún estás en topo. ¡Por supuesto! ¡Ja! ¿Qué esperabas? Parece que estás haciendo bien. Bueno, ¿qué esperabas? ¡Yo lo esperabas! ¡Great! ¡Hey, Yuffie! ¿Has visto al rey y Riku? ¡Ni! ¡Ja, ja! Ya lo sabía yo. Pero tenía una sensación de que ver a ustedes nuevamente. Puede que nunca nos reunirnos de nuevo, pero nunca nos olvidaremos de los demás. ¿Es eso así? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya grande esa era! ¡Vaya grande! ¡Vaya que era! ¡Me he buscado un mapa del lugar! ¡Que nada! ¡No nos dejamos ninguna! cuando nos quitamos a todos estos la función que consiga a medida que van matando enemigos que van luchando y todo eso y cada vez tienen más de fusión y cada vez cada vez que tienen más de fusión cuesta más como decirle cuesta más volver a tenerla llena vale ya hay un cofre aunque ya nos hemos alejado demasiado tenemos que ir a la casita que hay ahí vale bien que es la casita de merlín no la casa de no sé no es una casa aquí mira ya está aquí león hombre qué pasa león se puede decir que sí para que va como si no supiera de esto ya sola nos vamos a ver si hay algo que podemos hacer para ayudarnos, ¿ok? Goofy, esperábamos que los tres de ustedes nos dieran una mano alrededor de aquí ¿Como vamos a decir no? Hmm, me olvidé a quién estoy tratando Oh, ¿qué significa eso? ¿Como me gustaría que este juego estuviera doblado al español, hay algo que necesitas ver o sea, es que me encantaría, sería brutal Marlín 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 Oh, pensé que era tú, justo en tiempo ¡Es ahora! S-S-S-S-S-Sora y la compañía dicen que se van a ayudar ¡Splendible! ¡Suscríbete a ti! ¡Cierto! ¡Ah, sí! ¿Has dado las cartas aquí? Oh ¡No! ¡Cierto! ¡O cual! ¡Como muestrante hay para ti! ¡Li Hey, gracias, Lea. Venga, a ver si... para andar a hablar que quiero guardar el vídeo, ya. Hielo elemental, no se han dado. Vale, pues tenemos hielo. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy de Kingdom Hearts, The Final Nightmare. Ha sido un poquito pesado, pero ha sido muy bueno también porque hemos vuelto a ver a viejos conocidos como León, Juffy, Fizz, Merlin y muchísima gente. Pero también sabemos que está maléfica por ahí, está por ahí maléfica, vaya pendeja. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Y nos vemos en más vídeos, gente. Hasta la próxima. Chao.